Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Ledluxero2 y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en Minecraft y hoy vamos a hacer un challenge ¿Vale? Un challenge que me he inventado yo que le he llamado los 5 dragones challenge ¿Vale? 5 dragons challenge lo voy a hacer en inglés porque así la gente lo entiende ¿Sabes? Entonces ¿En qué consta este challenge? ¿Veis? Básicamente todo lo que tengo ¿Vale? Todo lleva un breaking 3 menos el arco y el tridente ¿Vale? El arco lleva infinity y el tridente loyalty 3 y todos estos bloques ¿Vale? Entonces el challenge consta de con lo que acabáis de ver en mi inventario ¿Vale? He encantado todo un breaking 3 hasta el escudo Derrotar a 5 dragones ¿Vale? Entonces sé que parece un challenge bastante bastante difícil y espero que lo sea porque es la... es mi intención que sea difícil por un lado sí y por otro no ¿Sabes? porque... bueno también me gustaría que compartierais muchísimo este vídeo para que llegara más gente y a ver si otros youtubers lo hacen que lo dudo bastante pero estaría guay estaría guay y... o sea por una parte me gusta que sea difícil por otro no porque voy a tardar más rato voy a tardar más rato por lo cual seguramente muera más de una vez entonces voy a poner lo que vendría bueno, bueno, bueno madre mía eh... estoy muerto chavales o sea como no le he cojado el truco eh... es que ahora acabo de empezar a jugar ¿Sabes? pero como no le he pillado el truco esto va a ser chunguísimo ¿Eh? son 5 ender dragons como estáis viendo eh... bueno es que me van a reventar y... se pueden destrozar las cosas como tú quieras pfff... madre mía en fin, voy a viajaros un poco con el collapse de muertes ¿Vale? y con... la batalla final porque... bueno si queréis hacemos ahora una inicial aunque me parece esto madre mía la de water drops que me estoy marcando esto es para hacer solo un... joder macho, espérate hacerme solo un vídeo dedicado a los water drops porque... os imagináis que me lo hago a la primera o sea sería esto, vamos, a ver pfff... tres corazones estoy vamos a... regenerar un poco estaría guay no morir, gracias eh... con el escudo, eh... te puedes tapar ¿Vale? y evitar que te hagan daño cosa que está bastante... interesante ¿Vale? entonces por otra parte eh... obviamente van a ver todos los cristals de Lend yo si... si vais a hacer el reto os recomiendo haceros copias ¿Vale? o sea preparadlo todo tenerle 5 dragones ahí spawneados poneros en game mode survival saliros del mundo y empezar a... empezar a lo que vendría a ser a... bueno a empezar a jugar perdón que no me salía la palabra y... a ver lo más difícil supongo que será reventar los cristals de Lend porque a la mínima que intentas subir sobre todo los que tengan cápsula porque a la mínima que intentas subir estos ender dragons te... te pegan ¿Sabes? y te lanzan a tomar por saco entonces por eso mismo tenemos 4 cubos de agua en el inventario eh... medio corazón chaval bueno he regenerado bastante rápido pero me he quedado a medio corazón eh... es que no sé o sea que se supone que tengo que hacer eh... perdón esto... me he equivocado porque... esto tendríamos... tendría que tener... un pico con un breaking 3 porque es que si no esto va a ser aquí un abuso madre mía me he quedado a medio corazón o sea... jolín telita eh telita vale vamos a seguir minando eh... vale perfecto me gustaría que no me empujaran porque ahora mismo me pueden atacar ya sabéis que los dragones atraviesan bloques de hecho hasta a veces eh... atraviesan la obsidiana y todo o sea que es como wow tranquila eh... tranquilízate vale o sea no me mates gracias y... siempre me he preguntado que que pasa si mino las torres de obsidiana o sea cuando o sea si yo mino las torres de obsidiana vale eh... luego se regeneran cuando invoco un nuevo dragón o no es una gran pregunta pero bueno ahora estamos a por el... ahora estamos haciendo el challenge que espero que no me lleve más de... más de una horita o algo así supongo que me llevará a eso porque matar 5 dragones o sea no sé de momento estoy hablando tal vez de... bueno espérate estoy hablando tal vez demasiado pero no sé una horita dos tres venga cuatro apuesto por... sé que sé que de una hora a cuatro hay distancia pero es que he recapacitado un poco lo que he dicho y yo creo que cuatro horas estaría bien para completar este challenge ¿vale? madre mía estoy quitando bastante vida de los dragones cosa que me gusta y ellos bueno me están reventando un poquito me gustaría no morir bueno claro o sea me gustaría terminar el challenge en la primera quiero decir cosa que no va a ocurrir obviamente porque porque es difícil o sea así de claro os lo digo es que cinco enderdrowns es que se me ha pirado o sea es que te están atacando todo el rato no es uno ¿sabes? que te ataca y estás ahí como media hora sin hacer nada son cinco o sea increíble creo que es que esto es de que se te pira ¿sabes? en plan y encima no puedo destruir a ver que no le doy madre mía aquí disparando un PLL no he visto el agua la he escuchado la verdad espero que lo hayáis escuchado vosotros también bueno no sé si vais a tener el sonido del juego porque la verdad es que el sonido de los Ender Dragons supongo que me va a tapar bastante la voz entonces soy bastante bueno haciendo waterdrops si imaginas que ahora me empujan y me matan ¿sabes? por culpa de no poder hacer un waterdrop bueno, bueno, bueno increíble o sea es que los empujes estos que hacen son como en plan te calmas ¿sabes? te calmas pero bueno supongo que voy a morir dentro de poco porque es que esto lo veo imposible o sea tengo que estudiarme un poco el mapa y ya empezar a tope o sea esto estoy viendo un poco lo que he visto de momento es que hay una zona con cápsula de hierro no sé cuántas habrán al final normalmente hay bastantes más que una pero bueno si solo hay una la verdad es que va a ser un spawn con bastante suerte bueno bastante suerte mis huevos porque tiene tiene los Ender Crystals hay unos cuantos que tienen unos Ender Crystals altísimos que son súper chungos de disparar entonces esto depende de cómo lo juguemos por cierto voy sin pociones ¿vale? esto es una decisión que he tomado que la verdad es que me pareció bastante guay y no sé qué tan divertido va a ser jugar sin pociones la verdad me iba a hacer la de Slow Falling solamente una pero me ha parecido demasiado chetado entonces he dicho mira ¿sabes qué? vamos a jugar vale por fin madre mía vamos a jugárnosla y vamos a jugar sin tema escudo y espada no los estoy usando de momento no sé si me van a ser muy útiles sinceramente me cago en todos tío increíble Water Drop os digo esto da para hacer un montaje creo que voy a hacer un montaje aparte Water Drop Water Drop Challenge ya está otro challenge ahí me cago en madre mía lo estoy haciendo bastante bien otra vez venga joder si es que voy a morir en breves bueno en cuanto muera va a empezar el collage de muertes automáticamente ¿vale? entonces no me molaría morir pero bueno a ver que tampoco espérate no tío no 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 me cago en todo bueno pues empieza el collage de muertes así te lo digo ¿sabes? vamos a tope ¿sabes? no no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Este es el intento número 43. Ya estoy cansado, estoy con estrés, pero cada vez tengo más interés en matar al Ender Dragon. Bueno, espérate. No, por favor. Vale, vale. Esto ya me lo estoy tomando demasiado en coña, yo creo. O sea, llevo como cinco intentos seguidos, en plan intentando rapear con el número, ¿sabes? En plan intento número 42 y me he sacado ahí una rima bastante... La verdad es que ahora no me acuerdo qué he dicho, pero bueno, da igual. Madre mía. Es que... es que el ritmo ese de la música da gusto. Sé que da pena, ¿vale? Darle al play antes de empezar a grabar para tener el ritmo ahí, ¿sabes? En la salsa, pero... Es que, a ver, me estoy aburriendo mucho, tío. Llevo 43 intentos, tío. Madre mía. Pero ¿sabéis qué? Cada vez tengo más interés... Vale, perdón. Voy a estar haciendo cortes porque seguramente, si lo consigo, vaya. Y si no, también. Bueno, esto lo he dicho en cada... En cada uno de las 42 veces que he estado haciendo estos intentos, ¿vale? Si lo consigo, voy a estar haciendo cortes constantemente. Porque si no, el vídeo puede durar una hora. O sea, ha habido veces en las que he aguantado muchísimo. Me han terminado matando. Por el momento, esperemos que esta la ganemos. Bueno, siempre digo lo mismo y al final termino muriendo. O sea, debería empezar a caerme la boca, pero bueno. Agradecería muchísimo. En plan, perdón. Bueno, si veis cortes es porque ha habido veces que he aguantado muchísimo. Y he estado como 30 minutos. O sea, la intención no es que el vídeo dure una puta hora, ¿me entendéis? Entonces, bueno, no sé. La verdad es que me lo he pasado bastante bien rapeando con el número 43. Viejos tiempos. Cuando hacía... Cuando hice el vídeo ese del rap de los espíritus de fuego. No lo busquéis, ¿vale? Bueno, si lo buscáis está. Lo voy a encontrar, ¿vale? Mío. La verdad es que me gustaba porque cogía, me metía, en plan... Nada, que 15 minutos hice... Estuve 15 minutos. Dije, va, esto me aburre. Repetí el primer párrafo y dije, va, esto ya dura más de un minuto. Perfecto, chavales. Qué temazo, madre mía. Lo subí. Actualmente tiene 400 visitas. Fue mi primer vídeo con más de 100 views. O sea que... Tan mal no me fue. Me debía haber dedicado a rapear como un subnormal en vez de... Perdón, ¿eh? O sea, a ver. Que a mí el rap me gusta mucho, pero... O sea, me refiero... Yo rapeo como un subnormal, ¿no? Que... Vale, o sea, lo digo para que no se me malentienda. O sea, me debería haber dedicado a yo rapear como un subnormal en vez de... En vez de subir gameplays de Minecraft. Vale, mía. Está bien, está bien. Poco se habla de lo bien que me estoy defendiendo, ¿no? He estado pidiendo el tranquillo bastante el escudo. La verdad es que es la primera vez que lo uso en los 43 intentos que llevo. El escudo es la primera vez que lo uso, sinceramente. Y... Pues no sé. La verdad es que estoy un poco con la guardia baja, como estáis viendo. O sea, me las estoy comiendo aquí todas, ¿vale? Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? A ver. Joder, macho. Es que encima... Me encanta el sonidito este, pero es que encima te dejan el escudo tocadísimo. A ver. Me gustaría mataros, la verdad. O sea, les estoy disparando porque creo que ya he petado todas las... Madre mía. ¿Cómo me gastan el escudo? Creo que ya he petado todas las... Los Ender Crystals. Y por eso los estoy atacando. Porque estaría muy interesante poderles... Matar a alguno. De momento, ¿vale? Hasta el momento no he matado ni un Ender Dragon. No. O sea, no he matado ni a uno. ¿Vale? O sea, lo digo así de tranquis. Pero no me hace ni pizca de gracia. O sea, yo creo que... Yo me he prometido que cuando llegue a nivel... Eh... Intento 50. Aunque bueno. Tenido en cuenta que soy un cabezota... Eh... Lo voy a seguir... Mmm... Por favor, ¿eh? Bueno. Me he comido la hostia, pero no he muerto. Eh... Aunque soy un cabezota, pero bueno. Me he prometido que cuando llegue a nivel 50 voy a dejar de... De jugar, pero... Mmm... Es que llevo aquí como... Tres horas y media. Llevo tres horas y media. Y... O un poco más, creo. Bueno, no sé. Creo que llevo tres horas y media. No sé cuándo he empezado ahora. O sea... Ahora mismo son las 8. Y creo que he empezado... A las... A ver, que ahora estoy cacolando porque ahora me he olvidado. Perdónate. A las cuatro y media creo que he empezado. Pero no estoy seguro. En fin. Vamos a esperar aquí como desgraciados. Los estoy tocando bastante, la verdad. Me gusta. Pero ellos también a mí. Voy a hacer un poco cortes así con... A ver si... A ver si... Así con un poco todos los waterdrops que voy a ir haciendo. Porque es que si no, esto... Va a ser eterno. Ya lo veo. Porque son cinco ender dragons. Y llevo aquí como... Cinco minutos pegándoles. Y solo les he quitado esto. O sea... Tenemos par ratos, chavales. Madre mía. Tres a la vez, ¿no? O sea... O sea... Bueno, bueno, bueno. Espérate, 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 espérate. Espérate que vienen los cinco. Nada. Pedazo de opción. Me han quitado solo cuatro corazones de vida. Pero... Joder, macho. ¿Cómo van? Me cago en todos, tío. Que asco de... Que asco de mop, eh. O sea, te lo digo en serio. Que asco de boss, tío. O sea, uno solo me da pena. Me da pena luchar contra uno solo. Pero es que cinco. Bro, cinco. El triente quita ocho de vida, que quita más que la espada. Lo digo por si os preguntáis por qué no uso la espada. Porque quita siete de la espada, ¿verdad? Lo digo ya así de tranquilo. Les estoy quitando... Bueno, llevo aquí cinco minutos. O sea, más de los que... Más de los que ya llevaba. Perdón, que se me va la... Tengo hipo, perdón. Iba a decir se me va la voz. No, tengo hipo. O sea, deja de decir gilipolleces. Eh... Pues eso. Llevo como cinco minutos más desde que... Desde que he dejado de hablar. Y... Me están reventando, tengo que decirlo. O sea, me están pegando unas hostias brutales. Pero... No sé. Les estoy pillando un poco tranquillo. Y tema velocidad, eh... También. Oye, me pongo la base de antes. Me pienso así unas rimas y tal. Y rapeo con Ender Dragon. O con Dragón de Elen. Dragón de Elen es que... Creo que Ender Dragon... Ender Dragon... ¿Dragon? ¿Qué rimas tiene, tío? Yo qué sé, tío. Cagón. Cagón. No sé, mamón. Eh... No sé. O sea, todas estas palabras... Eh... Tienen... Acento en la O y no... No termina de quedar bien. Dragón de Elen. Friend. Eh... No sé, tío. Nerd. Nerd no, pero bueno. No sé. No se me ocurre nada más, la verdad. Dragón de Elen. Ender Dragon. Eh... End. Mmm... No sé qué más rima con Dragón de Elen, tío. En plan... Podría hacer ahí un cambio, ¿sabes? En plan... Estoy luchando contra... Estoy luchando contra el Dragón de Elen. Tú no eres mi friend. No eres mi amigo. Eres un falso testigo. De... Eres... No, no, no. Eres un falso... No, no. Eres mi enemigo. Toma, toma. Puto, vamos. Eh... No sé, tío. ¿Qué más? No sé. Voy a pensar un poco más. Eh... Y voy a intentar volver a rapear con... Con... ¿Cómo era? Dragon End, ¿no? End Dragon, ¿no? Eh... Dragon de Elen, perdón. Perdón. Estoy aquí otra vez, ¿vale? A ver si consigo rapear un poco bien. Venga. Yeah. Estoy en el fucking end, luchando contra el Dragón. Te voy a ser sincero, man. Mi friend. No eres mi amigo, mejor dicho. Eres otro enemigo que se cruza en mi camino. Pero bueno, si me pongo serio. Has terminado 42 veces conmigo. Pero en esta dimensión, luchando, sigo contigo. A ver si consigo. Matarte con mis flechas, mis tiros. Eh... No me acuerdo. De más, creo que tenía más, ¿no? ¿O no? No sé. Nada mal, eh. Eh, eh, eh. Mis dieces. Mis dieces. Aquí luchan. Eh, que no es... Tiene mérito, eh. En plan estar luchando. Y sacarme esta rima aquí, ¿sabes? De la manga, o sea... Quiero mi dinero, chavales. Quiero mi dinero ahora mismo. Bueno, quiero dinero, no. Quiero matar a mi enemigo. Matarte con mis flechas, mis tiros. En esta dimensión. Terminar contigo. Yeah. Muy bien, muy bien. Oye, estoy feliz, eh. Madre mía. Me he creado dos corazones. Casi muero. Me gustaría no morir porque creo que este intento 43 me está sacando. Todo el estrés. Está reviviendo mi interés por acabar con usted. Vale. No sé. La verdad. Es que se me pira, se me pira, chavales. Sé que rapeo como el puto culo, pero no sé. Me lo paso bien, ¿vale? Dejadme en paz. Oh, espera, espera, espera. Buf. Vale, vale. Vamos a calmarnos porque sé que rapeo aquí. Que doy pena, ¿vale? O sea, es un cringe moment, ¿sabes? Para vosotros, para vuestro body, para que le deis like al vídeo de una puta vez porque estáis tardando. Me gustaría no morir porque llevo aquí cinco corazones. Bueno, si no, cinco y medio. Cinco, cinco, perdón. No sé qué me pasa. Tengo cinco corazones. Un Ender Dragon está bastante tocado. Me gustaría matarlo ya, la verdad. Si ya me lo saco de encima y no está aquí molestando. Llevo aquí 40 minutos de grabación, ¿vale? Solo en este intento, el 43, ¿vale? El que me saca todo el estrés, el que me devuelve todo el interés en terminar con usted. En esta dimensión es la que voy a ser el campeón, bro. Te lo digo así porque eres mi friend, man. Vale, perdón. Perdón, perdón. Estoy aquí reciclando rimas. Bueno, esto os preguntaréis por qué lo hago. La verdad es que a mí me gusta bastante ver las batallas estas de gallos, la FMS y tal. Y no estoy improvisando para nada. O sea, esto... Estoy como cinco minutos pensándome las rimas, memorizándomelas. Y luego las digo seguidas, ¿vale? También os digo que es bastante difícil porque estoy aquí luchando contra cinco dragones, ¿sabes? Mientras estoy pensando en hacer rimas, o sea, se me va un poco la olla. Tengo la cordura un poco en la mierda. Esto de hacer 42 intentos... 43, perdón. Intentando matar al Ender Dragon se me pira, ¿sabes? O sea, no es recomendable. Pero bueno, como voy bastante bien, pues... En cualquier momento puedo morir, tengo que ser sincero. De hecho, antes cuando he terminado de rapear casi muero. Y por eso de repente me he cortado. Ahora podía haber muerto y no lo he hecho porque... Porque no iba a morir, ¿vale? Sinceramente, o sea, me he metido a la hostia y no he muerto. Entonces estoy dándome cuenta de que el escudo es muy útil. En sentido de que puedes parar todo el daño y luego si te caes, ¿vale? O sea, te lanza. Puedes pararlo con un waterdrop, pero si no lo paras no te vas a morir, ¿vale? Entonces es un truco bastante bueno. El problema es que son cinco Ender Dragons. O sea, contra uno iría súper bien, pero son cinco. Entonces ya no es tan útil mi truco, ¿sabes? Pero bueno, voy a seguir aquí dándolo todo. No sé si voy a seguir rapeando porque la verdad es que casi la lío. Y me gustaría matarlos, ya que es la vez que mejor voy. Me gustaría mataros. Y tal vez me marco un rapeo ahí al final del vídeo. Así de tranqui, ¿sabes? Aunque no, porque no quiero perder mi dignidad antes de tiempo, ¿me entendéis? Aunque bueno, no sé de qué dignidad estoy hablando porque no sé. Lo he dicho así por decir, no tengo chicos. Después del rap de los espíritus de fuego de hace dos años, ¿eh? Y ya perdí toda mi dignidad, tío. O sea, luego hice otra canción. Que la hice de broma, obviamente. Que era una canción de diamantes, de los diamantes. Entonces, un rap, otro rap, obviamente. Yo cantar no canto, chavales. Rapeo porque es más fácil, ¿vale? O sea, no tienes que entonar. Y si tienes una voz de mierda, pues no pasa nada. Porque no pasa nada. Porque no estás hablando, ¿sabes? Entonces, bueno. Pues eso. Que hice otro rap sobre Minecraft. Y dio puta pena. Así, os lo digo. O sea, no lo miréis porque eso es cringe. O sea, si lo que acabo de hacer os parece una puta mierda. Que tal vez lo puedo vender en plan, esto es la hostia, madre mía. No lo es, ¿vale? Ya os lo digo. O sea, no lo es para nada. De hecho, si queréis ver rap del bueno, buscad FMS. Cualquiera. Y vais a encontrar... FMS mejor en un momento, si vais a flipar. Esa es peña que improvisa y tal. Y está guapísimo. Y sí, sí, si os gusta el rap, recomiendo mucho verlo. También, a ver, ¿qué más? No sé, estoy diciendo esto porque es que sé que la batalla va a durar aquí. Y llevo aquí 40 minutos haciendo el PLL, ¿sabes? O sea, bueno, 40 minutos. He dicho 40 minutos y llevo 35, perdón. Que me he flipado antes, ¿vale? Me gusta exagerar. Voy a ser sincero. O sea, para unas cosas miento, para otras no. Llevo 35 minutos y, bueno. Me lo estoy pasando bastante bien, ¿vale? O sea, que lo sepáis. Y así, raperos que mire, en plan, sin... O sea, raperos que escuche, perdón, que sean sin improvisar. Pues no sé. No sé, estoy pensando. El Cuarteto de Nos, que sería en plan... Bueno, esos mezclan como rock y rap, que la verdad es que me encanta. Luego estaría Woz, de S3, que sería uno de estos que improvisan, ¿vale? Pero también sacan temas y la verdad es que me gustan bastante. Luego, por otra parte, también me gusta muchísimo Residente y luego ya que se tira más para lo profundo. Que también me encanta mucho, Snatch. Que, bueno, si habéis escuchado alguno de estos, la verdad es que os felicito. O sea, me sudan los huevos. Estaba pensando del revés. Si no habéis escuchado ninguno de estos, por favor, bueno, por favor, id a verlos. Porque son peña que tienen como... Me parece que tienen como muy poco apoyo para lo buenos que son. O sea, para la buena mierda que hacen. Entonces, si os gusta el rap, les recomiendo verlo. Entonces, después de haberos hecho promos sin que me hayan pagado... Bueno, promo, ya ves, a 2.800... Somos 2.800, ¿eh? Ojo, porque os estáis flipando mucho. Estamos creciendo aquí relativamente rápido. Y os lo agradezco. Mierda, tío, no lo he visto. Me cago en todos. Madre mía, casi muero, ¿eh? Eh, los Ender Dragons están tocadísimos, ¿eh? Ah, vale. Joder. Es que hay como... Hay dos que están muy tocados. Y se van como... Como que me alejo y me acerco. O sea, lo que tenéis arriba, que son cuatro. Solo caben cuatro. Va registrando los cuatro primeros que me he encontrado. Por eso cuando me alejo... Cuando me voy muy lejos y me vuelvo a acercar. Me cambian un poco las barras de orden. Y... Hay cinco barras ahora mismo, solo que una no la veo. Porque es que si no... Es que si con cuatro barras ya me he tapado visibilidad... Imaginaos, con cinco. O sea, no vería prácticamente nada. Me estaría tapando. Y eso no mola. Y la verdad es que... Sí, sí. Lo estoy haciendo bastante bien con el cliente. Y pues eso, lo voy a estar diciendo. Muchas gracias por apoyar el canal. Os lo agradezco. ¿Vale? Por eso mismo iba a pediros que compartáis este vídeo y le deis like, chavales. Para ver si algún youtuber hace esto. Y voy a intentar convencer a algún youtuber a ver si hace este challenge. A alguno de Minecraft, obviamente. Y... O sea, ya me haría bastante ilusión, la verdad. O sea, algún youtuber así pequeñito o que no tenga muchos subs. Tampoco pido que vayas aquí a los youtubers grandes porque... O sea, este challenge es chungo. Y tampoco es cuestión de pasarse el challenge. ¿Sabes? Es simplemente intentarlo. Intentar el challenge porque... Yo me lo he pasado pero haber estado aquí cinco horas... Bueno, espérate. Espérate porque me he flipado. O sea, he dicho yo aquí me lo he pasado. Aún no te lo has pasado. O sea, te vas calmando porque como te mueras... Vas a tener que volver a hacer esto una y otra vez hasta conseguirlo. Bueno, he dicho hasta 50 intentos. O sea, cuando llegue al intento número 50 voy a parar. Aunque conociéndome, como he dicho antes, soy un cabezota. Voy a seguir haciéndolo, la verdad. Hasta conseguirlo porque es que soy... Vamos, o sea... Sé que si hoy dejo de hacerlo, mañana cuando me despierte voy a decir... Tengo que hacerlo sí o sí. Tengo que hacerlo sí o sí. Por cierto, los ender dragons os podréis empezar a morir, ¿no? En plan... O sea, no me voy a acercar a ellos a lo físico. Porque no me conviene, pero... Joder, macho. Podríais empezar a morir. O sea, he matado a uno, como habéis visto antes. Que poco se ha comentado, la verdad. Muy mal por mi parte. Pero estos otros cuatro también están a punto de morir. Y estaría bastante guay, sinceramente. Vale, hay uno que está a un tiro. Se me va la voz. A ver si lo consigamos matar. Vale, perfecto waterdrop. Estoy muy tenso. Ahora que lo pienso, acabo de soplar en todo el micro. Espero que no lo hayáis escuchado. Bueno, no lo habréis escuchado, pero bueno. Mira, para compensaros al final, hago un rap aquí del... Cinco dragones challenge. Five dragons challenge, ¿vale? Entonces, a ver. Quedan tres dragones. A ver si los consigo matar relativamente rápido. Porque estoy demasiado tenso. O sea, de verdad. O sea, os lo digo en serio. Estoy sudando. Pero os lo digo en serio. Estoy sudando. Vale que sea verano y que haga un calor que flipas. Pero... Joder, macho. Madre mía. Cómo se me acelera el corazón cada vez que me lanzan arriba, tío. Es una forma de... De ponerme demasiado tenso, tío. Ostras, que acabo de matar a uno sin darme cuenta. Bien, 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 bien. Vale, pues uno menos. Pues ya solo quedan dos. Perfecto. Madre mía, esto... Esto cada vez se pone más tenso. La verdad es que ya casi... Ya lo tenemos casi ganado. Pero no puedo bajar la guardia en cualquier momento. Este es el momento más difícil, creo, de la pelea. Porque es como... Dios. ¿Veis lo que os digo, tío? O sea, te relajas un poco porque quedan ya dos y la lías, tío. No puedo relajarme. No puedo relajarme en ningún momento porque es que no la puedo liar ahora. Es que ahora... Bueno, o sea, tengo que seguir jugándolo como lo he estado jugando hasta ahora, ¿vale? Siguiendo con vida. Entonces, a ver. Bueno, hasta ahora no. Tengo que tomármelo más en serio porque es que si me pongo a rapear... Creo que voy a morir. Vale. Solo me queda uno. Solo me queda uno. Este hay que matarlo, ¿eh? Este hay que matarlo. No puedo... Tengo que evitar en cualquier momento que me lance, ¿vale? Tengo siete corazones, por lo cual... No voy a aguantar. Tengo siete y medio. No voy a aguantar una caída. Depende de qué caída, también os digo. Pero... Quiero... Necesito matarle ya. Vaya. Quiero el tridente para matarle. Rápido. Perfecto. Y ahí estamos. Buah. Increíble. Increíble, ¿eh? Me ha costado un montón, pero... ¡Uh! Madre mía. Por fin lo hemos conseguido. ¡Uh, chaval! Madre mía. Lo que me ha costado, tío. Lo que me ha costado. 43 intentos. Madre mía. Madre mía. Pues nada. Voy a hacer lo que he dicho antes. Voy a hacer un rap de... De los cinco dragones challenge. A ver qué tal... A ver qué tal... Sale, ¿no? Esta mierda skin. Estoy hasta los huevos que se me ponga por predeterminado. O sea, ponme mi skin. La skin que me representa. La skin de Ghast. ¿Vale? Porque venimos del infierno. Entonces... Sí, señor. Hemos matado aquí cinco dragones de Len. Ha sido muy chungo el reto, de verdad. Compartid este vídeo si os ha gustado. Y vamos a darle al rap. ¿Por qué no? A tope, chavales. A tope. Si llega a 10 likes, lo subo... Lo subo como vídeo solo. Venga. Venga. Hola. Soy Edu02. Sí. Al mismo al que le habéis quitado. 42. Corazones. Este es el rap de los cinco fucking dragones. No ha sido fácil. Me he dejado los cojones en mataros uno por uno con mi arco. Pero finalmente os le he colado como un narco en su barco traficando. Y si hace falta lo remarco. 42 intentos he necesitado pa' mataros a flechas y disparos. Pero os he matado al igual que un martillo clava un clavo. Y te lo voy a decir más despacio. Sin más reparos os he ganado. He ganado. Esta vez lo siento pero no gana el villano. Os he matado 42 veces conmigo. Habéis terminado pero finalmente me he vengado. ¿Qué queréis que os diga habéis luchado? Lo habéis intentado pero no ha servido de nada porque finalmente he ganado. He ganado, he ganado, he ganado, he ganado, he ganado. Al final me he quedado sin voz La verdad Estoy sudando Me estaba peleando mientras rapeaba Pero bueno, en fin, espero que os haya gustado este vídeo Si es así, dejad un buen me gusta Y compartidlo, por favor Y bueno, pues nos vemos en la próxima Adiós Hola, soy el Luftero